Bienvenidos a CocinemosJuntos.com el día de hoy no vamos a cocinar nada simplemente les voy a demostrar como yo preparo mi abono fertilizante para mis plantas, mis árboles ustedes saben que yo tengo un patio grande, tengo muchos árboles y plantas y entonces es bueno hacer nuestro abono en casa y es algo que sus árboles se lo van a agradecer mucho porque se usa abono en los árboles y plantas porque a veces el suelo o la tierra donde ellos están plantados no tienen muchos nutrientes entonces nosotros tenemos que hacerlo en casa bueno miren ustedes saben que nosotros usamos muchos huevos para desayuno para muchas recetas y las cáscaras de los huevos no se botan, se van guardando porque hay mucho calcio, las plantas y los árboles van a apreciar, van a estar muy agradecidos con ustedes en un procesador de comida comienzan a poner las cáscaras de huevos es importante que las dejen secar por unos días y vamos a triturarlas porque les van a dar muchos nutrientes a sus árboles y plantas ya saben no boten las cáscaras de los huevos, guárdenlas porque hay gente que también se las da de comida a las gallinas pero yo prefiero dárselas a los árboles pueden usar la cantidad que ustedes quieran de las cáscaras de los huevos o las conchas y van a ver que quedan muy pero muy trituradas ok eso es lo que queremos aquí mucho calcio vamos a ponerlas en un pyrex grande, una pana y a mi esposa y a sus amistades les encanta el café y lo que sobra todo eso negro que están ahí el chingaste una vez que ustedes hacen café eso sobra, no se bota se le pone también a su abono porque ayuda a combatir enfermedades especialmente el hongo que a veces ataca a los árboles, a las plantas pónganle la cantidad que ustedes quieran van a comenzar a combinar muy bien y saben no tienen que andar comprando fertilizante o abono ahora vamos a usar cenizas y algunas personas dirán y de donde viene la ceniza y que es ceniza bueno les voy a demostrar aquí rapidito vamos a ponerla en un balde yo siempre guardo la ceniza y de donde viene, buena pregunta ya les voy a demostrar miren nosotros ponemos a hervir frijoles tenemos aquí un quemador y ponemos tablas que han sobrado cuando construimos nuestra casa sobró mucha madera, trozos, pedazos y la usamos para cocinar nuestros frijoles siempre me gusta cocinarlo así porque si usan gas es muy caro si usan una olla de presión a veces quedan demasiado suavecitos y no queremos eso yo le pongo agua a mis frijoles obviamente los enjuago y los ponemos a cocer y después de unas dos o tres horas ahí hay ceniza pero es importante que las cenizas estén muy frías no tienen que estar calientes aquí tengo dos libras de frijoles los enjuago, los pongo ahí, los tapo y bueno, ya hemos hecho videos ahí en nuestro canal de youtube pero de ahí es donde viene la ceniza ustedes saben que todo ese humo si hay árboles cerca de su quemador o de su cocina ahí los árboles adoran, aprecian ese humo que sale de ahí lo que hacemos es que ponemos una malla y toda la ceniza la comenzamos a colar porque la quiero fina a veces hay trozos ahí de vidrio no vidrio pero de clavos que se usaron en la construcción y a veces no los quiero ahí porque a veces uno puede andar caminando y se puede lastimar los pies y por esa razón saco los clavos pero si me gusta colar muy bien y aquí tenemos la ceniza ahora ya saben ustedes de donde viene la ceniza así le decimos, no sé cómo le dicen a sus países y aquí ya tienen ustedes su abono natural, orgánico, perfecto pero saben que nosotros también compramos un fertilizante que se llama 3 en 1 que lleva 3 nutrientes y eso lo compran ustedes en lugares donde venden productos para plantas y árboles, esto lleva nitrógeno, lleva fósforo y no sé qué más, otra cosa pero entonces le ponemos aquí un poco y vamos combinando, mezclando y este va a ser el mejor abono que van a hacer en su casa ahora también compramos urea bueno si ustedes no saben que es urea es lo que ayuda a la producción de las plantas o árboles que den frutas, ok, los árboles rápidamente y siempre lo uso, le pongo urea y combinamos y listo ya tenemos aquí nuestro abono super poderoso y hace una gran diferencia en sus árboles, en sus plantas no le tienen que poner mucho porque está muy fuerte tiene demasiados nutrientes que van a hacer que sus árboles estén verdecito miren, ese no es árbol, esa palmera que está ahí está perdiendo clorofila, no está fuerte nunca se ha abonado, pero desde que he estado aquí en Nicaragua dije yo, voy a hacer mi propio abono y voy a comenzar a darle comidas a mis palmeras de coco porque tengo muchas palmeras tengo como 60 sembradas todo alrededor de mi hogar y entonces lo que me gusta hacer es un agujero yo sé que hay personas que lo ponen encima de la tierra y listo ¿por qué no hago eso? porque estamos en invierno si pongo todo ese abono encima la lluvia se me lo lleva a veces vienen pájaros a molestar a veces los perritos comienzan a jugar con el abono entonces prefiero hacer agujeros y dejar caer el abono y taparlo a mí me gusta hacer eso porque como les digo, a veces los pajaritos vienen a molestar mucho y se quieren llevar todas las semillitas que hay ahí y no queremos eso ok, miren, este es mi árbol favorito este es un árbol de guanábana ustedes le pueden poner este abono a cualquier tipo de árbol sus palmeras de coco aprecian mucho este abono yo he visto la gran diferencia ya les voy a demostrar una palmera que le he puesto este abono y wow, en un mes cambió el color las hojas se pusieron verdecitas estaban muy amarillas estaban marchitándose esa palmera que está ahí le puse hace un mes y wow, comenzó a crecer rápidamente vi la gran diferencia y saben, si ustedes no tienen ese fertilizante 3 en 1 y si no tienen urea solamente con la cáscara de huevo las cenizas y el café va a ser suficiente pero a mí me gusta siempre fortalecer el abono que yo hago con otros nutrientes entonces tapamos ahí y seguimos abonando miren ese árbol de aguacate yo dije, voy a probar algo ese árbol se estaba secando ya estaba totalmente seco le comencé a poner este abono y al mes y medio vi una gran diferencia que comenzaron a salir ramitas del árbol de aguacate entonces dije yo voy a seguir agregándole más porque el árbol ya casi estaba muerto ¿qué significa? que no hay nutrientes en ese lado donde está sembrado el árbol porque a veces los árboles y las plantas pueden crecer pero si no hay nutrientes abajo o a su alrededor solamente con la lluvia y el sol no es suficiente este abono ayuda a combatir enfermedades de hongos y a veces esa urea tiene unos aromas o olores no tan agradables que algunos animales vienen y no comienzan a atacar a sus árboles esta es otra palmera de coco que el abono por lo menos un mes y medio cada dos meses y he visto la gran diferencia ya tenemos palmeras de coco que nos están dando cocos y estamos disfrutando el agua la carne el coco ya no tenemos que andar comprando entonces miren hacer esto es muy bueno abonen sus árboles sus plantas esta es terapia ese ejercicio estar abonando esos árboles no estamos sentados frente a un teléfono celular sino que andamos trabajando entonces le pongo y sigo tapando me encanta hacer esto quise compartir con ustedes algo diferente no es una receta pero si es algo muy bueno que ustedes pueden hacer en su casa no crean de que los árboles y las plantas van a estar felices solamente con el agua y el sol hay que fortalecerles la tierra con los nutrientes el abono los fertilizantes miren ese árbol de aguacate que ya casi estaba muerto ya está regresando gracias al abono que le he expuesto gracias y nos vemos pronto siempre pueden dejar preguntas y con gusto se las contesto Dios los bendiga a todos ustedes